Quiero preguntarles a ustedes, amigos de Capitán en Línea y a mi co-equipera, con respecto a una palabra de la que muchos hacemos uso con mucha frecuencia, es la palabra, se la oí hace un rato a nuestra compañera Lina Pulido, berraco. A veces puede sonar un tanto altisonante, puede sonar un tanto grosera, pero quería preguntarte, ¿tú la usas en tu cotidianidad, en tu coloquialidad? La uso mucho, Andrés, y debo hacer honor a mi ascendencia chocoana y antioqueña. En Chocó se usa berraco como, te voy a dar un ejemplo, este berraco como este niño tonconzón. Y en Antioquia también se usa la expresión berraco para hablar de una persona fuerte, aguerrida. Por ejemplo, las mujeres de nuestro país son berracas y echadas para adelante. Nuestras madres, que la mayoría, en muchos casos, mejor dicho, son madres solteras o mujeres berracas, o sea, valientes, echadas para adelante. Tanto que lo han convertido en una sigla, ¿no? BIT, es una sigla muy propia de la contemporaneidad. Me cuesta decirlo en televisión, berracas, inteligentes y trabajadoras. Son las mujeres BIT, ¿no conocías esa...? No, no, no conocía. Pero bueno, con respecto al punto de la berraquera, de esta expresión, que algunos encuentran algo obscena y demás, salimos a la calle porque estamos haciendo genealogía de palabras. Es otra cosa que vamos a hacer en Capital en Línea, rastrear esos términos. En Antioquia se usa mucho la expresión y en el antiguo Caldas, berraco de huacas. Esto porque los berracos de huacas eran aquellos huaqueros que se dirigían hacia esos entierros donde había oro y se ponían en la tarea de conseguir. El berraco de huacas era aquel que desenterraba todo lo que había. Vamos a hablar mucho sobre la berraquera, pero primero salimos a una plaza, a la plaza de Codabas, y estuvimos hablando con algunos de los comerciantes y con algunos de los clientes con respecto a su percepción sobre este berraco término, una actividad muy berraca. Fue berraquísimo hacer eso. ¿Y cómo te fue? Berracamente bien. ¿Qué significa el término berraco? Berraco es una persona echada para adelante que se le anima a todo y, mejor dicho, no se deja atemorizar por nada y baila al son que le pongan. ¿Sabe qué significa la palabra berraco? Muchas gracias, señora, que esté bien. Caballero, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Cuénteme. Estoy buscando a un man berraco por acá. ¿Cá hay manes berracos y viejas berracas? Depende de lo que usted interprete por berracos. Si lo interpreta como lo interpretan los españoles que se refiere a un cerdo, puede haberlo. Si se refiere, y como lo hablamos los colombianos, que puede ser también una persona rabiosa, lo puede haber. Caballero, ¿qué significa berraco? Berraco es una persona echada para adelante. Si yo te dijera que esa caja tiene un peso ni el berraco, ¿tú cómo lo entenderías? No, vale, no, entrevista. Mi señora, buenas tardes. Señora, ¿cómo le ha ido? ¿No quiso? ¿Qué significa berraco? Berraco, cuando uno está bravo, emputado. Si yo le dijera a usted que estoy buscando un plástico, el berraco, ¿usted qué tipo de plástico me vendería? Pues, así tendría que ser bien grueso. ¿Qué es tener un frío ni el berraco? Bueno, ahí sí es cuando uno está encalambrado, ¿no? Mi querida Lina, una encuesta, la berraca, se utiliza como sustantivo, por ejemplo, cuando tú dices, este berraquito está muy cansono. Seguramente a ti te lo dijeron alguna vez que eras muy necia, dijeron, esta berraquita está muy cansona o eras muy juiciosa. Bueno, chiquita, ay, mi mamá me está viendo, chiquita. ¿Tienes un susto en el berraco? No, porque es que no puedo mentir aquí. Resulta que chiquita era berraquita, era muy caprichosita, pero ya he crecido y soy juiciosita. Pero también se emplea en otros contextos. Alguien dice que tiene un frío el berraco, es que se está congelando. Cuando un trabajo es un trabajo ni el berraco es una labor muy demandante. Y cuando alguien es un berraco para el trabajo es alguien muy poderoso, muy dado al trabajo. Curiosamente la palabra berraco a la fecha no aparece en el diccionario de la Real Academia Española. Figura, eso sí, como un americanismo en el diccionario de americanismos. Este es un pantallazo del diccionario de la Real Academia de la Lengua, una edición de principios de siglo, en la que figuraba la palabra berraco, pero con V, berraco, cerdo, padre, que se echa a las puercas para cubrirlas. Eso era un berraco, pero el berraco en el sentido colombiano de la expresión, con V, era definido aquí, en este diccionario de Luis Alberto Acuña, un poco más reciente, de los años 40, como un individuo curioso, rijoso. ¿Qué significa rijoso? ¿Sabes? No. Yo tampoco, si alguien lo sabe, por favor, que lo busquen capital en línea. Por favor, nos escriben a numeral capital en línea para que sepamos todos qué significa esta palabra. Un individuo ardido y corajudo, capacitado para acometer algo muy difícil. Para manejar los sindicatos se necesita ser muy berraco, pero está escrito con U-B. La real escritura de esto es una gran cantidad de polémicas la que ha generado. Piense ustedes que la palabra berraco, tal como la usamos acá, ya lo dijimos, no figura. Según fue consultado esta mañana en el diccionario de la RAE, hay un berraco, que es el berraco que utilizan en Cuba, que significa otras cosas, un individuo tonto y demás. Pero yo les tengo la historia de cómo se definió la verdadera ortografía del término berraco con B o con U-B. Hay un personaje muy bogotano, a pesar de que es nacido en Antioquia, cuyo nombre es Otto de Grave. Don Otto de Grave es un musicólogo, un hombre de una cultura impresionante, fallecido en 1995, quien tuvo el privilegio de recibir una dedicatoria de Gabriel García Márquez, nada menos hace... De nuestro Nobel de Literatura. Porque él le pidió, es un cazador de autógrafos, Otto de Grave es un tipo fascinante, además cazador de autógrafos, políglota, ingeniero, un hombre de ciencia, un hombre... Un berraco. Un naturalista, un berraco en todo el sentido de la palabra. Entonces estuvimos hablando con la heredera de esta estirpe, que es Ilse de Grave, una mujer encantadora, berraquísima, una dama de radio, además que nos recibió en compañía de su señor esposo en su hogar, y nos va a contar cómo, un día, hace ya bastantes años, Gabriel García Márquez, sin proponérselo, logró dirimir una gran verdad, y es cómo se describe berraco y por qué. En el año 83, mi padre Otto de Grave estaba cumpliendo 80 años, y entonces hubo una recepción en el Museo del Chicó. A esa recepción asistía, entre muchas otras personas, Gabriel García Márquez, ese premio Nobel de Literatura, mi padre, que amaba la colección de autógrafos, tenía autógrafos de grandísimos personajes, sobre todo músicos, aprovechó la oportunidad para llevar uno de los libros de Gabriel García Márquez, El Otoño del Patriarca, y pedirle al escritor que por favor le regalara un autógrafo, y ese fue el autógrafo que escribió Gabriel García Márquez, para Otto, el gran berraco. Y por ahí en el año 96, Fernando Ávila, el comentarista de cuestiones del idioma, en el periódico El Tiempo, escribió una columna muy interesante, hablando de la palabra berraco, que si se escribe con B pequeña o V, o si se escribe con B larga, le envié a El Tiempo una fotocopia del autógrafo, y una carta diciéndole que me había producido mucha nostalgia. Esa alusión a la palabra berraco, porque me traía toda clase de recuerdos de mi padre y de García Márquez. Lo definen a Autógrafo como maestro, como doctor, como profesor, como comentarista, como crítico musical, pero él resume todo eso, no en la forma elegante que decimos nosotros que es el hombre universal, como Leonardo da Virci, no, el gran berraco, era el gran berraco. Andrés, veíamos entonces en esta nota tan especial, y además en la dedicatoria del libro, que estaba berraco con B grande. Y si lo dijo García Márquez, creo que hay que atender a esa autorizadísima voz, pero qué cantidad de berracos hay, no en el sentido vulgar de la palabra, un berraco, el gran berraco Don Otto de Grave, y hay muchos berracos como él en Colombia. Entonces la...